Estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti, Toda una vida, estaría viviendo, estaría cuidando como cuido a mi vida, y la cuido por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación, Toda una vida, estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, Pero siempre, siempre, pero siempre, siempre, eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación, Toda una vida, estaría viviendo, estaría cuidando como cuido a mi vida, y la cuido por ti. ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Pásate! ¡Básate, Reme! ¡Pásate, Reme! ¡ Brisbane! ¡Quita! No, no, no.